En otra información, el presidente Bernardo Arevalo participó en la inauguración del Congreso Innovación, Coordinación y Participación Ciudadana hacia un sistema nacional anticorrupción. La Comisión Nacional contra la Corrupción en apenas ocho meses ha recopilado estas historias y nos las ha contado en forma de denuncias ante el Ministerio Público. Nos ha relatado que una de las redes de saqueo más grandes jamás descubiertas, además de robar, se esmeraba en evadir impuestos sobre lo robado. Nos ha contado cómo en medio de la pandemia de COVID-19, de una emergencia global, un grupo de funcionarios se aprovechó para hacer un gran negocio a partir de las vacunas. Nos ha contado también cómo había cientos y cientos de plazas fantasmas en instituciones públicas, puestos que tenían asignadas funciones y salario para alimentar redes clientelares. Que un grupo de políticos y funcionarios nos hayamos insertado en puestos de decisión pública gracias a un proceso electoral insólito no cambia mágicamente una estructura de saqueo construida por décadas. Las camarillas de interés siguen ahí, los meconismos por procurar opacidad siguen ahí, los conflictos de interés, la institucionalidad erosionada y las contrataciones amañadas están vivas e intentan sobrevivir. Además, señaló cinco desafíos que enfrentarán y con los que buscarán realizar cambios en esta materia para el país durante su gestión. Las estructuras contractuales que se venían desarrollando y cómo se diseñan mecanismos de contratación que garanticen más y mejores oferentes en competencia sana. La segunda, cómo tratar con la reacción que viene de los viejos o del no tan viejo sistema al tiempo que debemos dar resultado. La tercera es cómo lidiar con un sistema de justicia donde todavía hay múltiples actores que tienen como negocio principal la impunidad. La cuarta noción, qué hacer con aquellos que pueden ser agentes de cambio porque están dispuestos a cambiar, pero que tienen miedo que sus pecados pasados salgan a la luz y los persigan. Y el último reto, cómo mejorar la coalición alrededor de la lucha contra la corrupción en nuestro país.